Tú eres el mar cuando te acercas Yo puedo volar mientras tú bailas Soy lo que quieras cuando te acercas Tú eres el mar mientras tú bailas Todo se mueve al ritmo de si es un naranja Con la buena actitud y un poco de confianza Va despacito nivelando la balanza Este ritmo está sabroso y no pierdo la esperanza De que te cruce como bailo entre tus emociones Siempre que dices que la noche está caliente Sabemos que hoy las relaciones sufren de gente valiente Que vine a ser feliz hasta la muerte Puedo escribirme en tu cuerpo mi próximo single Podría curarme contigo la cruz del domingo Puedo morirme en tu magia pues ya no distingo Cuando todo está mal o cuando caminas lindo Y qué bonita te ves viéndome Es una amenaza tu mirada acaba convenciéndome Parece que me grita enciéndome Y como soy muy distraído tu beso lo explica todo Tú eres el mar cuando te acercas Yo puedo volar mientras tú bailas Soy lo que quieres cuando te acercas Tú eres el mar mientras tú bailas Tengo varias madrugadas que contarte Caricias calculadas me harían descifrarte Un ansia que tengo que controlar aparte Y un mar entre tus piernas llevándonos a amarte Decoremos las mentiras con besos Ya luego vemos cómo hacemos pa' quedarnos con eso Seamos nada para ya no estar presos El todo se acaba con tiempo rompiendo con el proceso Amo tu movimiento, bailas a tu manera Siempre combinas con el fondo y haces que te quieran Te conviertes en viento y como si no supieras Que el mundo te mira, te fundes con la carretera Gracias por darme los motivos que inspiran Hacer lo que yo quiero ser mientras sonriendo respiras Amo tus intenciones, sé que conspiran Hacer un atentado contra mi ropa cuando me miras Y qué bonita te ves viéndome Es una amenaza tu mirada acaba convenciéndome Parece que me grita enciéndome Y como soy muy distraído tu beso lo explica todo Tú eres el mar cuando te acercas Yo puedo volar mientras tú bailas Soy lo que quieras cuando te acercas Tú eres el mar mientras tú bailas Soy el mariden de Más 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 Gracias por ver el video.